Les presento en este escenario al maestro Ricardo Moyo. Vamos entonces con 8 de octubre y también dedicado a León Gieco, con todo. Un, dos, tres, va. Viento y libertad, mi huella es la de tu amor. Fuego y fragilidad, lágrimas de tu verdad. Luna y bendición, mi brillo es en tu sol. Llevaré el olor de tu alma, toda sangre la siembra en el cielo. Llevaré el olor de tu alma, toda sangre la siembra en el cielo. Llevaré el olor de tu alma, toda sangre la siembra en el cielo. Llevaré el olor de tu alma, toda sangre la siembra en el cielo. Yo te doy por solo tu paz, gracias hoy por regalarme un día más Me va para un lado, para todo ser un tron Revolución, amor, de paz y dignidad Por fin Yo creo que sin querer, adiós de las siestas aquí Y ahora mis sueños que harán, más vida, más felicidad Agua del cielo, mi fruto es el de tu fe Olas de la ciudad, mis alas de tu misma mano Heridas y corazón, del sequero de tu captada Destino del lugar, mis fuerzas son tus caricias Una noche, ahora mis días Mi naturaleza es el semilla Las puertas son libres, y los muertos son tus manos Porque para aprender, hay tanto que saber Yo creo que sin querer, adiós de las siestas aquí Y ahora mis sueños que harán, más vida, más felicidad 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias!